En nuestro entorno, conocemos lo que es Chiantla, se puede decir que la equidad de género muchas veces es algo que se dificulta, porque a veces viene de raíz en la familia. Muchas veces en casa se le da prioridad al hombre y a la mujer no, y es uno de los problemas que a veces nos impiden lograr lo que es la equidad de género. Cuando hablamos de esto, muchas veces nos damos cuenta de que los padres de familia es la prioridad hacia los jóvenes, porque los mandan a estudiar, mientras que a las señoritas a veces las dejan en casa, no les dan oportunidad de trabajo, no les dan oportunidad de estudio, y muchas veces las tienen en casa solamente cuidando o incluso dando de comer o haciendo el oficio dentro de la casa. Entonces muchas veces las mujeres son las que se ponen esa meta o el límite de no dejar crecer, porque muchas veces vienen ellas y en lugar de darse la oportunidad permiten de que sea el hombre el que sea más partícipe dentro de la sociedad. La cuestión es de que Fe y Alegría quiere que esta inequidad se rompa, y lo estamos tratando de hacer con nuestros jóvenes y señoritas que tenemos. Ellos y ellas llevan pues eso a sus sus hogares, a sus comunidades, abriéndole la visión a sus papás, abriéndole la visión también a sus vecinos y familiares acerca de que hombres y mujeres pues están por igual en este mundo. El enfoque de género en el centro, ¿cómo nace? Bueno, hay la realidad del centro mismo que no permitía el acceso a mujeres por la estructura de servicios, por la infraestructura, por tener el doble de dormitorios que para varones que para señoritas, por las especialidades que se brindaban, incluso una de ellas exclusiva para varones, etc. Otro reto, el contexto social. Estamos en Huehuetenango, todavía tenemos aquello de la costumbre del adote, que si bien puede ser una cosa cultural buena, etc., tiene la dificultad que muchas veces se convierte en trata de personas. O sea, te pago tanto y me das a tu hija de mujer, ¿verdad? Con respecto a lo educativo, a lo formativo, bueno, eso es un reto que hay que introyectar, ¿verdad? Hay que meterse en las venas porque es de larga duración, es de repetición constante, es en el aula estar hablando, es en el discurso estar hablando, es fijarse en nuestras actitudes porque de repente estamos diciendo que equidad de género, pero estamos privilegiando un espacio para varones en algún área deportiva o en un espacio cultural y entonces ahí tenemos que tener doble sensibilidad para que tanto roles como relaciones sean en equidad. Ya decíamos, tenemos un plan que tenemos nueve puntos en él, ¿verdad? Tanto el acceso como el lenguaje, como materiales, como una guía de género que hemos hecho, como actividad de sensibilización que invitamos a otros y a otras que vengan a compartir con nosotros, con nosotras. Hay una comisión, en esta comisión están integrados estudiantes, están integrados docentes, hombres y mujeres, incluso alguna participación de padres y madres de familia y la comisión es la que tiene que ir motivando actividades o talleres de formación, que hemos lanzado algunos borradores desde el centro y luego se ha irradiado a otros centros de fe y alegría, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.